No, lo que hay para contar es, como decía yo en el inicio de sesiones, que ahora nos hicimos cargo nosotros y bueno, estamos trabajando con los frentistas para hacer la obra, lo que yo les decía a los frentistas todos estos días, que nos reunimos con varios, la obra se tiene que hacer, porque si la dejamos así, dentro de unos meses va a estar todo roto y va a ser peor, digamos. Entonces la obra está, está el dinero, está todo para hacerlo, está la voluntad, tenemos que buscar la mejor manera para hacerlo. Lamentablemente se nos mezcla con la obra una recesión importante que hay en la Argentina, que uno no sabe si, digamos, el frentista no sabe si echarle la culpa a la recesión o a que la calle es peatonal o que el auto circula más despacio, o sea, toda una mezcla de cosas que son, que si te ponen a analizarla, no lo podés ni criticar, digamos, una cuestión verdadera, una cuestión de atención al vecino. Entonces venimos charlando para que salga todo bien, ayer tuvimos una muy buena charla, incluso entre los frentistas, según en la cuadra que estén, tienen distintas posiciones de cómo tiene que ser la obra, entonces estamos trabajando eso para que todos nos pongamos de acuerdo a cómo tiene que serla y empezarla mañana mismo. Más allá de las observaciones respecto de la obra concretamente, también hay como una expresión del sentimiento de no haber sido escuchado de los frentistas. Eso no es cierto, lo escuchamos todas las veces que estuvo, hicimos miles de reuniones, pero bueno, la verdad que entiendo su posición, creo, te decía recién, incluso cuando los escucho, hay una mezcla de un montón de cosas que se mezclan al hacer el análisis, y digamos, entonces complejiza la situación, pero la verdad que tuvimos una muy buena charla estos días, también con la empresa, entonces estamos como afinando todo para que se cumplan los compromisos que habíamos sumido de reiniciar la obra y terminarla antes de la temporada. ¿Se podrá con frentistas en general o hay que hacer una distinción de propietarios, emprendedores que alquilan, propietarios de locales? Digo, no todo es lo mismo y a no todo les impacta de la misma manera. Y no, bueno, al que más le impacta es el que está en el comercio, alquile o sea propietario, al que más le impacta es el que está todo el día ahí, por eso se los escucho igual, digamos, no me puedo poner a hacer esa distinción. Obviamente al propietario, hay propietarios que tienen muchos locales, digamos, los locales de la mitad tienen la propiedad de que poca gente tiene muchos locales, entre galerías, en general, salvo alguno, los propietarios que tienen varios locales y estar más o menos de acuerdo con la obra, porque a ellos les valoriza su inversión. Perdón, su inversión es de largo plazo, quiero decir, hoy alquilarán a uno, me han alquilado a otro y les valoriza el local. Entonces el propietario muchas veces está de acuerdo, el que la sufre es el tipo que está ahí vendiendo, entonces no podemos hacer esa distinción, escuchamos a todos, porque lo que tenemos que escuchar es al vecino que siente y que... ¿Y beneficios de carácter impositivo o tributario? Hemos hablado algo, pero lo vamos a definir con ellos. Sí, hemos hablado algo, sí.